Oye, Carlos, ¿no? Qué bestia la corrupción de este gobierno, ¿eh? Sí, claro, la corrupción del gobierno de Rafael Correa. Me imagino que te refieres a eso, ¿no? A la corrupción de Correa. ¿Corrupción? Pues la corrupción del gobierno de Lazo. A ver, tranquilo, suave. Suave como me matan tus miradas, suave como lo dijo Luis Miguel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la prensa irresponsable que anda diciendo mentiras de mi presidente? A ver, ¿qué? ¿Corrupción? No. No, 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 no. Oye, pero están todas las pruebas, pues, está todo ahí. ¿Qué, qué? ¿Qué no crees eso? La mayor corrupción en este país se dio en la época del correísmo. Época que yo luché, que yo me opuse porque, aunque le duela reconocer a este señor, yo lo hice presidente. Yo y estos bigotes y mis declaraciones y mis opiniones hicieron que Correa fuera presidente y luego no sé por qué me abandonó. Así que no me vengan a decir que la corrupción está en el gobierno de Lazo. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso no puede ser así. No puede ser así. O sea que, bajo tu criterio, deberíamos dejar que Lazo haga lo que le dé la gana. ¡Exacto! ¡Exacto! Debemos solapar y cuidar porque Lazo hizo lo que yo hubiese querido y hubiese deseado y yo quería darle conmigo. Pero lo hizo Lazo. Le ganó el correísmo. Y eso hay que agradecérselo por siempre y para siempre. Fue el único que logró derrotar a Rafael Correa. Por eso hay que disculpar. Haga lo que haga. No sé qué habrá hecho. No sé porque seguramente son mentiras. Son mentiras. Yo tengo que hablar con los chicos de la posta que están haciendo malas cosas. Están haciendo que el correísmo regrese y eso no se puede dar. No se puede dar, no se puede dar. ¡Uh! El único culpable de todas mis desgracias y de todos mis quebrantos es Rafael Correa. Es el mayor corrupto. No le llega ni a los talones. Porque yo lo hice presidente. Por mí ganó la presidencia y luego simplemente me desechó. ¿Por qué, Rafael? ¿Por qué? ¿Por qué? Cucu, cucu, cucu. Nos vemos. Cucu, cucu.